Fútbol Béisbol Básquetbol Básquetbol Fútbol americano Tenis Fórmula 1 Fórmula 1 Porque todos tenemos un lugar en la mesa de los fanáticos del deporte. Bienvenidos a Tifosis, La Pasión Hecha Radio. La Pasión Hecha Radio, miércoles 29 de noviembre, ya un mesecito más para que se termine el 2023 y empezar el 2024. Mucha, mucha información. Recuerden que estamos por las páginas de Tifosis en Facebook, en Twitter, en Instagram, así como con ansosmultimedios.com. Saludos a Javi y a Javi en controles. Saludos a Kike. ¿Cómo estamos, Kike? ¿Qué tal, Memo? Como siempre, un placer estar aquí contigo y listos para hablar de lo que acontece en el mundo deportivo. Claro, ahorita Osvaldo se va a unir con nosotros, ya está casi listo. Bueno, pues hay muchísima información que me gustaría hablar, platicar. A ver, terminó la Fórmula 1, ya podemos despedirla. 2024 se quedó Checo a los test. Por ahí me lo sancionaron que porque según el rebase a Norris no fue legal, según. Y ahí estaba leyendo a Jaco López que dice que esos son más rugerías de Norris porque sabe perfectamente que Checo venía por ahí, por ese lado. Y Norris le aventó el coche a propósito, pero haciéndolo ver como si no lo hubiera visto. Entonces, bueno, se termina el Gran Premio Fórmula. Bueno, se termina toda la temporada. Checo hace historia, subcampeón del mundo. Primera vez que es el 1-2 para Red Bull en el campeonato de pilotos. Entonces, bastante, bastante información que platicar. Tengo entendido que Checo en estos días se va a sentar con Christian Horner y Headmaster Marco para ver la reestructuración de contrato. Para ver si le dan el año 2025 o solo se queda con el 2024. Bueno, ya iremos viendo qué es lo que sucede. También se despide Alfa Romeo. Deja de ser Alfa Romeo como tal a escudería. Se vuelve Sauber, regresa a ser Sauber, nada más Sauber F1. Y para el 2027 se llamará Audi Sauber F1. Entonces, vamos a ver qué sucede. Osvaldo Mendoza, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes. Saludos con gusto. Igual le mando un fuerte abrazo a mi querido Kike Siu. En esta fría tarde-noche de Puebla, ¿no? Ahora sí que se siente que ya es diciembre. Ya se siente ese ambiente ya navideño, del frío. Pero bueno, y que empiezan a cerrar, como dices, la mayoría de las ligas y otras temporadas de deporte que empiezan como a mitad, si le podemos llamar de esa manera. Claro, claro que sí. Bueno, a ver, ya de Fórmula 1 ya platicamos bastante la vez pasada. Yo creo que en siguientes miércoles vamos a platicar ya acerca de qué pasó con Checo, con la situación, la nueva temporada, todo eso. Pero pues ya se consiguió el objetivo que se planteó al inicio de temporada. Campeón o subcampeón del mundo, porque lo platicamos en su momento, al inicio de temporada. Que ojalá le dejaran competir por el campeonato del mundo, pero ya vimos que no. Entonces el plan B era el subcampeonato, lo consiguió. Obviamente Red Bull no le puede rescindir contrato, no le puede hacer nada. Cumplió porque es la primera vez que se consigue el 1-2. Entonces, bueno, ya iremos platicando. ¿Algo que comentar de Checo rápido para pasar a otro tema? Pues nada más que es cuestión de esperar y ver, ¿no? Qué movimientos llega a haber en el resto de los equipos de cara ya al 2024. Checo deja, obviamente, una vara alta. Hace, marca un hito en la historia del automovilismo mexicano con el subcampeonato de Fórmula 1. Y sin embargo, como que te queda esa sensación de desazón, ¿no? Sí, por los momentos de tensión y estrés que hubo, ¿no? Claro, y sobre todo de desgaste, o sea, de que el ambiente sí, la verdad, o sea, es la sensación que queda, que está contaminado, ¿no? O sea, sobre todo por cuestiones, vamos a decir, ya hasta elementales, ¿no? Una cosa es, efectivamente, y queda claro de que Verstappen es el número uno de Red Bull y como tal tiene derecho a la escudería y tal. Pero en ese sentido, pues creo que hasta el mismo Checo lo agradecería si básicamente le dijeran, ¿sabes qué? Las cosas son así, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que hasta él le ayudaría, le ayudaría para tener más paz, ¿no? O sea, que pensar, vamos a decir lo que se advirtió a últimas fechas de que como que ya había generado cierta desconfianza. Falta ver qué es lo que se puede dar. En teoría no debería haber mucho movimiento, obviamente, porque los Ferrari, los Mercedes, parece que van a mantener al mismo personal. Los mismos McLaren, ¿sí? De hecho, todos. Todos. Todos mantienen el mismo personal. Solo tengo entendido que está en, veremos, el chino Su, que ahora va a Sauber. Juan de Su. Ajá, que bueno, va a ser Sauber. Valtteri Bota está fijo. Tengo entendido que le respetaron el contrato a Sargent de Williams, a Logan Sargent. Albon, tengo entendido que también está renovando el contrato. O sea, todos se quedan. Creo que el único detalle es Su. ¿Sale? Sí. Entonces, de ahí en fuera, pues, no sé. Osvaldo, tú sabes otro cambio de pilotos, ¿no? ¿Verdad? Solo Su es el que está en la tabla, ¿no? Solamente él, porque lo de Sargent y Albon parece que sí va. Y en el tema, lo que viene siendo, se queda igual, al pin se queda igual. El tema de Ferrari, Mercedes, Red Bull. Sí, todos se quedan igual. Sí, el de Haas estaba ahí moviéndose, pero ya hace un par de semanas y meses. Renovaron solo por un año, tanto a Nico Hülkenberg como a este... Magnussen. A Magnussen. Que bien, Magnussen. Solo un año, ¿eh? O sea, el tema de Haas ahí. Y más ahorita a Haas, que fue el último lugar de constructores. Creo que sí va a tener que ver qué cambios hacer. Y en el tema, lo que viene siendo Checo Pérez, pues, creo que Checo debe saber que el número uno es Verstappen. Él será el número dos del equipo. Entonces, primero va a ver por el equipo, después va a ver por el tema personal. Si se llegara a dar, yo creo que es un aprendizaje de Checo. Las circunstancias, como fue al principio de las primeras cinco o cuatro carreras que fue líder de pilotos. Creo que sí, Checo tiene que aprender ese error de no volarse de más. No hablar de más. Mantenerse en un ritmo de, ok, voy líder, yo lo sé, pero hay que ver qué hace Verstappen. Y de ahí se pueden dar algunas cosas, ¿no? La única forma en que Checo pueda ser campeón es que baje mucho su nivel Verstappen, que no esté cómodo, que no esté, podemos llamarlo así, manejando bien. Solamente se puede dar esa opción de que pueda apelar por el campeonato. Pero ya lo vimos que cuando Checo quiso volarse de más, le pusieron el estate quieto, le dijeron, todo el carro va, o todo el dinero va a ser armado para Max Verstappen, tu carro va a estar ahí. Y por eso vimos esas grandes diferencias en lo que vienen siendo los segundos, ¿no? Ya veremos cómo se va dando, pero yo creo que 2024 tendrá mucho, mejoró mucho Ferrari, pero tendrá mucho más que mejorar porque solamente Leclerc y Carlos Sainz ha quedado atrás. Y yo sí veo la gran sorpresa que puede ser George Ross en el siguiente año con Mercedes. Y, ah, por cierto, lo de McLaren, que el piloto reserva va a ser Pato Ward, así que Pato Ward ya lo tendremos como piloto reserva de McLaren. Sí, tengo entendido que lo que busca McLaren es darle ahora sí que ya el título de piloto reserva para que en caso que Norris o Piastri salgan del equipo, porque tengo entendido que Norris acaba contrato el próximo año y obviamente por ahí yo creo que tanto Ferrari como Mercedes van a estar al acecho de lo que suceda con Norris. Obviamente el que subiría inmediatamente es este Pato Ward, pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pues sí, cerramos Fórmula 1, eso sería todo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Paso con Liguilla porque ya estamos en la semana de la Liguilla. Antes, bueno, a ver, primero la Liguilla y después toco el otro tema de ascenso. A ver, tenemos, hoy juegan, a ver, Osvaldo, América. León. América, León. Y juega también Monterrey, ¿no? Monterrey, San Luis. Ok, entonces, a ver, chicos, pues, ¿el León no es una perita en dulce? Para la América. Pero es una mala defensa. Históricamente León siempre le ha costado trabajo a la América. Y más en la última década, así lo veo. Para mí va a ser un partido difícil para la América, pero siento, y lo digo bien, que América va a terminar imponiéndose tanto hoy como el día sábado en el Azteca. En el caso de Monterrey, San Luis, a menos que Monterrey eche la flojera total, porque a veces también se le daba a los rayados echar la flojera en Liguilla, no veo cómo San Luis le pueda ganar. Repito, a menos que Monterrey se le ha confiado. Para mí pasan Monterrey y América. Te escucho, Osvaldo. No, coincido igual, ¿no? El tema de Monterrey, creo que si Monterrey baja los brazos, que ya recuperó varios lastimados, pero si Monterrey va, como me voy a confiar, pues le puedo dar un sustito San Luis, pero de ahí en fuera, yo sí veo muy favorito a Monterrey. Y de la otra serie, yo creo que el favorito había sido Santos. Si Santos ganaba el fin de semana, aunque me he dicho hubiera pasado, creo que sí hubiera complicado mucho a la América. El tema es que Monterrey tiene buen equipo adelante. La problemática es atrás. Si León no sabe defenderse, como lo ha demostrado, con los cinco goles que metió el Puebla, con los dos goles que le metió San Zahí, con al final que siempre le metían varios goles al Arcamón, me parece que sí, creo que el América puede hacer lo que quiera. Si León logra defenderse o logra, podemos llamarlo así, pararse muy bien en la parte de atrás, le puede generar mucho peligro a la América, lo que viene siendo la delantera. El tema aquí son dos cosas, ¿no? Tanto León parece que le ha tomado la medida a la América en los últimos, en esta última década de los, podemos llamarlo así, de los juegos directos, pero también a América le ha tomado la medida al Arcamón. No se les olvide el 11-2 que le metió el Puebla, que el Arcamón era el director técnico de la franja, ¿no? Entonces, creo que también el Arcamón tiene un problema. No sabe ganar eliminatorias directas. Al Arcamón le cuesta muchísimo trabajo. La última que ganó directa fue con el Puebla, cuando terminaron ganando 1-0 en el Cuauhtémoc al Atlas, un Atlas que venía como en ascenso y que fue más un autogol y que ahí en fuera le costó y con Santos le fue muy mal. Así que creo que para el Arcamón es el momento como de querer crecer. Si quiere como reivindicarse y ser ese técnico que realmente se quiere poner como en lo alto para estar ahí y a lo mejor ir a otros equipos, creo que es el momento de eliminar a América, pero lo veo muy complicado. Yo sí veo una América fuerte, que también vamos a ver cómo viene la América, cómo viene Monterrey, cómo viene Chivas y Pumas y el mismo Tigres de casi 20 días de no jugar a comparación de cómo vienen, por ejemplo, el caso de León y Santos, perdón, León y San Luis que llevan pues una actividad de hace un par de días o hasta una semana, ¿no? Ok, Quique, también coincides América y Monterrey. Sí, en ambos casos obviamente es crucial lo que hagan el día de hoy en sus respectivas idas tratando de sacar ventaja, ¿no? De recibir primero y de estar bajo el cobijo de su público. Siento que para León, León es fundamental y sobre todo, como lo menciona Osvaldo, que con el fantasma que ahorita se carga al Arcamón de la reciente eliminación del Puebla y que por lo menos, o sea, le da esa oportunidad de revancha inmediata, o sea, el atractivo de esta serie es ver precisamente qué es lo que hace el Arcamón, ¿no? O sea, ya tiene la experiencia de que se enfrentó al América que lo avasalló en Liguilla. Falta ver acá cómo prepara a los de Guanajuato para evitar, ¿no? Una situación igual que, por supuesto, o sea, si acá en Puebla terminó siendo anécdota, pues en León no se la van a aguantar. Claro. Eso sí, no creo que una actuación igual, un rendimiento igual lo ponga con buenos ojos. En el caso de San Luis contra Monterrey, este, ah, pero repito, yo en el total diría que acá para León lo más importante sería atacar a la defensa de la América, o sea, no permitir que el juego se cargue por el lado de la ofensiva de los capitalinos. Pero acá, precisamente, también es donde se va a ver, este, se va a probar, ¿no? Ya en estas instancias la renovada defensa americanista, obviamente con un personaje que ayudó a solidificar esta unidad que es Lichnovsky. Y entonces, pues, va a ver, a ver cómo resulta. Del lado de San Luis y Monterrey, es una situación de que ahí yo creo que está más factible la sorpresa. Y digo que más factible porque siento ahí que si el San Luis llega a pegar primero y temprano, yo creo que puede poner muy nervioso al Monterrey. O sea, con todo, con todo y de que de igual manera el Monterrey luce en parte como favorito en esta eliminatoria, siento que el San Luis, si se aplica, si logra, va a ser importante para ellos poner la intensidad desde el minuto uno. Y si es el caso, va a ser doblemente interesante ver cómo es que reacciona el Monterrey. Yo pienso igual que en el global se terminaría imponiendo el Monterrey, pero lo veo con una posibilidad mayor de sorpresa que la de Leonardo. Ok. Bueno, pasamos a los partidos de mañana. Puebla-Tigres, Chivas-Pumas. A ver, y lo digo así, ¿no? Si Chivas sale a jugar como le jugó a Pumas en CEU, híjole, me preocupa porque es el día domingo en la noche. O sea, y otra vez es en CEU el día domingo. Para mí van a terminar empatando en la ida y la vuelta pues va a ser un volado. Porque veo a los dos equipos muy parejos, tanto en plantel, porque dicen que Alexis Vega se perfila como titular y eso no me agrada mucho, que digamos. Y el Chino Huerta está en su momento. Aunque vamos a ver a Pumas después de muchos años regresar a Liguilla. A ver cómo le va también. Creo ahí que va a ser muy apretado, va a ser por un gol, pero creo que Chivas se puede imponer. En el caso del otro de Puebla-Tigres, lo siento por mis amigos poblanos, pero siento que Tigres tanto va a ganar la ida como va a ganar la vuelta. Es lo que yo veo. Siento que el Puebla por actitud no va a quedar. Pero el plantel de Tigres lo veo muy poderoso. Entonces, no sé qué suceda. Osvaldo, ¿tú cómo lo ves? En el caso de Puebla-Tigres, digo, creo que Puebla cumplió, ¿no? Ya haber llegado o calificar directamente, ya es para el Puebla, por el plantel, el plantel tan corto, los jugadores que le han quitado. Este equipo se ha demostrado por garra y corazón, no hay más. Pero estamos en una instancia donde ya no es tanto garra y corazón, sino ya es el plantel, el fútbol, la dinámica, cómo le tienes la lectura de juego, ¿no? La única forma que pasa el Puebla es que el de ida haga un partidazo redondo y que realmente la ventaja es que no va a estar Guiñac en ese juego de ida. Tigres no la meta. Y que Puebla se vaya 2-0. Te diría que tiene una chance. Pero no lo veo así. El problema es que la profundidad que tiene el equipo de Tigres no la tiene el Puebla. Y como podemos ver, hasta... Yo creo que el tercer jugador de la posición de Tigres podría ser titular en el Puebla. Así tal cual. Ese es el problema. Entonces, yo creo que el Puebla ya cumplió. Y además hay que acordarnos que lo que pasó del TAS, pues aquí puede ser una forma también como de por ahí el juego se aprieta, aparece el arbitraje y se acabó el partido. Entonces, yo creo que el Puebla, por mucho corazón que le meta, va a empatar el partido, pero como que colgándose en el poste y ahí lo que sea, y en la vuelta automáticamente Tigres lo va a terminar liquidando, ¿no? No creo que sea por goleada. Eso sí, no creo que sea goleada, pero sí Tigres se va a imponer un que te gusta 3-1, lamentablemente de palpola, pero creo que los entranjados hasta aquí cumplieron. Y de la otra serie, la verdad que es una serie muy pareja, ¿no? Ganó el último juego, lo terminó ganando Pumas, que es lo que le da la localía, pero lo que le ayuda a Chivas es que recupera varios lastimados. Entre ellos, bueno, más bien hecho un lastimado y varios que estaban por el tema de tarjetas. Entre ellos es el chiquete Orozco, que va a reforzar la defensa, y lo del piojo Alvarado, que le hizo mucha falta a Chivas. Creo que la ida es importante. Si Chivas logra ganar la ida, tiene muchas chances de que en la vuelta se pueda calificar. Pero si en la ida queda empate, yo se ve a los Pumas avanzando en lo que viene siendo el día domingo. Que ojo, no se juega a las 12 del día, que es una ventaja para Guadalajara, porque Pumas es muy fuerte cuando es el mediodía por el sol, el clima, y que esa noche le podía favorecer a Guadalajara. Pero ojalá, en el caso de Guadalajara, también regrese a su nivel el Pocho Guzmán. Que el Pocho ha sido importante. Que obviamente el torneo pasado, Guzmán fue importante en depurar regular y en la guía se apagó. Hoy está apagado, veremos si en la guía se logra enganchar. Y probablemente ya veremos el tema de Chivas. Y lo de Macías, pues yo lo veo complicado porque tuvo otra molestia muscular y como que la misma cuerpo técnico no lo quiere llevar a estas instancias, no quiere que se vuelva a lastimar porque ya viene de un año. Yo creo que ellos van a esperar a que Macías ya esté hasta la siguiente campaña. Así es, bueno, pues así los pronósticos. Entonces, Kike. En el caso de Pumas y Chivas, como que es más incógnita qué es lo que va a pasar con Guadalajara. O sea, siento que Pumas, dentro de todo, ya sabes qué es lo que vas a esperar. El orden típico de los equipos de Mohamed. Claro, claro. Con la esperanza de que, obviamente, revolucionados por el Chino Huerta, que es el diferente, pues por ahí Pumas encuentre la manera de abrir el camino a un posible triunfo. Pero de Chivas, yo puedo esperar tanto que pase la eliminatoria como que los elimine en 5-0 global. O sea, tanto así. ¿Y por qué? Precisamente por el desgarriate que a últimas semanas parece que ya se había revertido. Bueno, con esta saga de Alexis Vega y el Chicote Calderón, recordemos que justo en esos momentos que ya estaban álgidos, que parecía que Chivas nomás no iba a arrancar y que al contrario ya se visualizaba como que el fin del proyecto Paunovic. De repente, con esta medida, que todo lo que viene después, perdón, de cuando viene este rumor de que se va al fútbol de España, que no, que sí, que el perdón y que todo lo demás, Chivas se conecta, todos se concentran y empiezan a sacar los resultados. Pero llegan precisamente, reintegran, ya sea o la falta de capacidad en el manejo de organización, de saber qué es lo que hacer con el Chicote y con Alexis Vega, o sencillamente las ganas de exhibirlos ahorita para encontrar la manera de venderlos a un mejor precio que el que lo podrían dar, ahora sí que ya, este, marcándoles la etiqueta de Parias a los dos, pues el que ha sufrido es el rendimiento del equipo, porque otra vez los jugadores, a final de cuentas la motivación que esté detrás de esto, el resto de los jugadores, el resto del plantel se da cuenta de lo que está pasando, y dice, ah, pues de todas maneras no les pasa nada, no les van a decir nada, van a seguir de titular, ¿qué es lo que pasa si Alexis Vega y el Chicote Calderón, supongamos, tienen una gran actuación mañana? ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, bueno. Sí, y de igual manera, y si no la tienen, y si no la tienen, pues obviamente todas las críticas van a ser otra vez para Paunovic y para Mauri Vergara, porque van a decir, ¿para qué los metiste? Claro. Sí, entonces en ese sentido, una vez más, así como el año, el torneo pasado, perdón, los ojos están en Paunovic, en el sentido de que a ver cuál es, cuál plantel es el que va a aparecerse mañana de Chivas, pero yo sí coincido una cosa con Osvaldo, lo que mencionaba, yo creo que obviamente la base de Chivas para mí, o sea, son tres jugadores, son el chiquete Orozco abajo, el Nene Beltrán arriba y el Piojo Alvarado un poquito más arriba. Sí, son los tres fijos. Son los fijos. Y también comparto la opinión de que el jugador fundamental va a ser... Alvarado. No, este, Guzmán. Ah, Guzmán. ¿Por qué? Porque, o sea, yo tengo confianza de Chivas que los tres van a estar a la altura de las circunstancias. Si Guzmán está de igual manera a la altura de las circunstancias y tiene un buen rendimiento en esta eliminatoria, yo siento que Chivas pasa. Y vaya, lo demás, ¿por qué? Porque tanto lo que hagan Alvarado, digo, Calderón o Alexis Vega, si es que llegan a entrar, están considerados, no van a tener la responsabilidad de los otros. O sea, como complementos serían perfectos, pero obviamente falta de ver y eso. Pero sí veo, o sea, esta serie así como que muy volátil, o sea, que se puede cargar a los dos lados, pero dependiendo de cómo aparezca Chivas, ¿no? Claro, claro. Este, y por el otro lado, la de Tigres contra Puebla, pues, a ver, el Puebla de igual manera, como que ahorita no sabes qué esperar. Siento, siento, de igual manera, no como Chivas, obviamente, porque Chivas ya tienes el antecedente de lo que pasó el torneo pasado, ¿no? De que se colaron a la gran final. Pero acá de Puebla, precisamente como que este equipo, o sea, como que al surgir así como de generación espontánea, de igual manera como que te queda esa sensación así de que, pues, a ver qué es lo que sucede. En la eliminatoria pasada, cuando se meten y terminan enfrentando a Tigres en lo que sería el repechaje play-in, diagonal play-in, algo se esperaba dentro de todo, como se termina dando el partido. O sea, de que el Puebla, pues, al ser un partido, se pusieran las pilas, se sacaran la personalidad y que le complicaran el juego a Tigres. Y lo que fue, y nada más, o sea, al final, porque la experiencia de Nahuel termina pesando en el sentido de que le hace presión a De Buen a la hora del penal para empatar. Es con lo que Tigres se engalla y termina superando al Puebla. Este Puebla como que tiene cierta duda, sobre todo porque tiene el elemento ahorita del gol. Tiene una presencia, o sea, que anote que no tenía el torneo pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ser a dos juegos, pienso que Tigres se va a imponer. O sea, viene con las ganas de defender su título y sobre todo a 180 minutos, pues, es otro animal, ¿no? Pero, vaya, en este caso sí estoy interesado por ver qué es lo que pasa con el Puebla, a ver si de pura casualidad llegan a tener una mejor presentación que de la que se podría esperar. Bueno, pues, ahí están los pronósticos, queridos Teofosis. Pasamos al siguiente tema, tenemos Champions. Bueno, este, a ver, ¿cómo les explico lo del día de ayer y el problema ya está diplomático que hay? El día de ayer jugaron el Paris Saint Germain, que los dueños son los jeques de Qatar. Y jugaron el Newcastle, donde el jeque, el príncipe de Arabia es el dueño. Les marcan un penal dudoso, al final Newcastle en contra, porque es dudoso, sí, hay una mano, sí, pero la mano viene del rebote del pecho, del jugador, del Newcastle. Marca penal, árbitro, van al bar, hacen todo el show, bueno, marcan penal, empatan. Hoy en la mañana sale la noticia que el árbitro del bar, pues, ya me le dieron cuello, ¿no? Ya le dijeron que no va a trabajar el próximo partido que le tocaba, porque se equivocó el que estaba en el bar. Obviamente, los árabes se sienten robados. Los parisinos dicen que, pues, no, no fue robo. Pero los cataríes también. Aquí el gran problema es que el Milan y el Dortmund se pueden colar y dejar fuera tanto al Paris Saint Germain como al Newcastle. Y ahora UEFA es, ¿a quién le hago caso? Como es el sapo es la pedrada. Pero en este caso, ¿cuál de los dos? Los dos sapos están enormes, ¿no? Entonces, híjole, qué complicado para UEFA. Porque hay un problema, ya te dicen que hasta hay problemas diplomáticos, porque también entre Qatar y Arabia hay muchos problemas, ¿sí? O sea, geográficos y muchas cosas, políticos, de todo un poco. Híjole, no me gustaría estar en zapatos de Seferín. Pero bueno, así se da. El Dortmund y el Milan pueden clasificarse. Bueno, el Dortmund ya está clasificado. De hecho, el Milan está en veremos. Ganando el próximo partido se clasifica y dejarían fuera al Paris y al Newcastle. ¿Te esperabas estos, Baldo? No, pero la verdad es que no. Era un grupo de la muerte, sí lo era. Estaba complicado, pero yo por ejemplo me esperaba como el Newcastle. Pues que iba a competir, que iba a estar ahí, porque pues era la primera vez que te metías a un fútbol internacional. Pero yo veía más favoritos al Paris, como el llevarse y el Dortmund y el Milan, pues estaba entre los dos, ¿no? Totalmente el Dortmund dijo, yo ya me califico, ahí les va la pelota, maten ustedes, a mí no me interesa, no me importa, yo ya estoy dentro. Y aquí la problemática viene siendo para los demás, ¿no? Yo sí le veo instancia al Newcastle, pero siento que se puede caer. ¿Por qué? Por el simple hecho de la experiencia internacional que no la tiene. A comparación que la tiene, por supuesto, lo que viene siendo el equipo del Paris Saint-Germain y lo que viene siendo también el cuadro del Milan, ¿no? En la siguiente fecha, pues se decide todo. Estoy muy seguro que el Dortmund va a jugar con un equipo casi B porque ya tiene amarrado el primer lugar. Y el Paris podría empatar, ganar, aunque va de visita. Y el Newcastle se juega la vida del local contra el Milan. Entonces, yo creo que el juego del Newcastle-Milan va a ser el importante. Y el del Dortmund, el Paris, pues pasaría en teoría segundo término, ¿no? Si el Dortmund se le ocurre con un equipo B, pues automáticamente le puede abrir la puerta al Paris a que gane y se califique. Mientras que del otro lado, pues ya totalmente las operaciones van complicadas por parte de los dos. Está tan apretado el grupo que realmente cualquiera que gane califica. O sea, si gana el Newcastle y el Dortmund, perdón, el Paris empata o pierde con el Dortmund, califica. Si el Milan gana, tiene que esperar igual un empate o una derrota del Paris. Y el Paris tiene la ventaja de que puede empatar y califica, ¿no? Si pierde, tendría que esperar la combinación de resultados. Entonces, en esa parte sí creo que por ahí, no creo que el Dortmund salga como que tanto con un equipo suplente, sino va a querer buscar el empate o por ahí la victoria. Pero si no es, no pierde, ¿no? Entonces le va a complicar la vida. Pero sí creo que este grupito fue el más complicado. Y súmale que a quienes tienes ahí. A los Qataríes con el Paris, a los Érabes con el Newcastle. Al menos un equipo tradicional de Champions League que es multicampeón y que es de los, como tú decías, el ADN de la Champions League. Y el Dortmund que ha sido los últimos años de lo más importante que se ha metido después del Bayern Múnich en los alemanes. Que más ha estado en instancias importantes que hasta allá llegó una final de UEFA Champions League. Sí, no, no, o sea, yo también lo veo así. Creo que, y lo digo así, el Milan se va a ir a matar en su casa. El Newcastle va de visita. No, no, es al revés, es al revés. Ah, ok, perdón. Es el plan de razón. Ok, Milan va a ir a despedazar o tratar porque también se juega la vida. Newcastle pues ni se diga. Lo que dices del Dortmund, pues le puede echar una manita al Paris Saint-Germain. Luis Enrique está con la soga en el cuello, por obvias razones. Sí, porque vienes de dirigir una selección nacional como la de España y todo el show. Tienes a un embapé, o sea, no tienes pretexto. Y de repente quedar fuera de Champions, ¿te imaginas el ridículo que sería? O sea, casi, casi estaría firmando su salida el próximo verano de entrada. O sea, ya estarían buscando un nuevo técnico. Entonces, bueno, eso lo veo. En la otra ya ve, bueno, en los otros grupos, el Madrid y el Napoli ya casi amarraron este sector. La Real Sociedad es la gran sorpresa. Sí, la Real Sociedad. En primer lugar con el Inter. En segundo lugar. Lo de hoy del Sevilla es una catástrofe. Lo siento por Diego Alonso. Pero, híjole, que el PSV vaya a tu casa y te dé la vuelta y vas ganando 2-1. 2-0. 2-1 hasta 4-2, ¿eh? Sí, no, 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 no. Lo del Sevilla. El problema, perdón, el problema de Alonso es que ya lo trae desde el Mundial, ¿eh? Le fue muy mal con Uruguay con una buena selección. Y ahorita en el Sevilla, pues no, ¿eh? Algo pasa con Diego Alonso que no la está armando como director técnico. Imagínate que lo habían propuesto para dirigir a Chivas, imagínate. No, olvídalo. Espérame, que mejor el Sevilla se vaya a la Europa League, ¿no? Porque ahí sí la gana, ¿no? Ahí sí la gana Europa League, pero la Champions es un torno maldito para el Sevilla. Y se notó y que el PSV te dé la vuelta, bueno, este... El United, Memo, el United, ¿qué le pasa? Él, no manches, perdió en Turquía, ¿no? No, 3-3, 3-3 quedaron. Sí, pero está en último lugar del grupo. En último lugar, ya no tiene, o sea, tiene que ganar el último partido. Y esperar. Exactamente, y esperar, lamentablemente. Híjole, bueno. Bueno, pues así está, digamos, lo principal, ¿no? Los demás equipos, pues ya sabíamos que iban a avanzar. Barcelona, este... El City. El City, el Bayern. O sea, ya no es... No, no es gran sorpresa. No, la Lazio también fue una sorpresa, ¿eh? Esta Lazio que se metió. Y el Feyenoord, que mira, ese problema, cuando llevas muchos años sin jugar Champions, cuando llegas a instantes importantes, pues te pesa esa como sequía, ¿no? De que no se acostumbraba el Rossi Internacional contra otros equipos importantes de Europa. Pero creo que el Feyenoord, pues, hizo lo que pudo. Va a ser en Europa League, creo que ahí va a competir más. Pero creo que este Feyenoord tiene que acostumbrarse a empezarse a meter así como en Champions, para después poder dar el salto a entrar a una siguiente fase y tener esta parte como duelo directo, ¿no? Pero creo que entre lo que cabe, pues, no es mal resultado para el Feyenoord. No es último lugar. Así es. Bueno. Quique, ¿algo que opinas? En específico de lo del Feyenoord, que todavía pueden decir que fue la etapa de aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente, a partir de acá, las expectativas, pues, obviamente, no van a ser tan amables, ¿no? A la hora de disculparse. Porque, sí, efectivamente, como señala Osvaldo, es una situación en la cual, pues, obviamente, no te vas con la cabeza gacha, ¿no? De decir que tuviste una participación desastrosa, pero también, o sea, lo que se busca, al contrario, es dar ese salto de calidad, ¿no? Precisamente para poder aspirar a cosas más importantes. Y en este caso, también, para alguien en específico que es del interés de la afición mexicana como el Chaquito Jiménez, pues, lo que se espera es que las presentaciones, si le siguen tocando con el Feyenoord, que sean mucho más memorables que esta primera. A nivel internacional, a Chaquito, la verdad, está yendo muy mal con el Feyenoord. El autogol de ayer, bueno, ¿no? O sea, la está rompiendo en la liga, en la Eredivice, pero ya fuera de ahí, o sea, ha quedado mucho a deber, la verdad, muy mucho a deber. Pero bueno, también quedó a deber hoy el Chucky Lozano, ¿eh? En la Champions. Y creo que salió golpeado, ¿eh? Otra vez. Sí, pero sí se nota un Chucky antes del Napoli y después del Napoli, ¿eh? Así lo noto. Hoy el que saca las papas del fuego es Pepi, el norteamericano mexicano. Saca las papas y es el que mete el gol del triunfo del PSB. Entonces, híjole, no sé por qué siento que empiezo a creer el rumor de que el LAFC es la próxima casa del Chucky Lozano. Los Ángeles lo esperan. Sale Chicharito y entra... Sí, que por cierto el Chicharito ya sale a desmentir que viene a Chivas, ¿eh? Que no, que no es cierto, quién sabe qué, bueno. No, el Chicharito trae su propio concierto, sí. Sí, no, 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 ya. Yo ya lo veo así como que hasta luego me preguntan así, cuates, ¿no? Personas de, no se mete algo, ya está muy raro, ¿no? Su actitud, sus cosas. Pero bueno, no sé qué onda con su actitud de unos años para acá, pero ya no es el Chicharito. Hasta el Tuca lo dijo, ¿no? Ya no es el de antes. Es tema de otra plática. Otro show, pero bueno. A ver, vámonos con NFL, ya no más para cerrar el programa. Este, chicos. Osvaldo. Y me, 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 ¿cómo le quitas el primer lugar de la división a los Águilas de Filadelfia? No, bueno, estas son las que le habrán sorprendido, pero es un equipo que, a pesar de que no está jugando bien, porque no se ha visto, pero saca los resultados. Y eso es, y eso es a veces lo que tiene la pasta de un campeón, ¿no? De, a pesar de que tu equipo no está jugando bien, de que no tienes tu mejor momento, pues estás sacando resultados. Te tocaron unos mil complicados que te fuiste abajo y lo lograste alcanzar y llevaste tiempo extra. Lamentable lo de Joe Salen, porque Joe Salen nos demuestra que es un coreback cuando se necesita el temporada regular. Pero en esos juegos grandes, cuando enfrenta ese tipo de equipos que tienen la etiqueta o candidato a ser conteniente a Super Bowl, o en los juegos ya división, o en los juegos de play-offs, se apaga, ¿no? Y ahí lo vimos ayer, ayer tuvieron, pero sí, ojo, no fue tanto culpa de Joe Salen, también le tiraron varios balones, ¿eh? Entonces, creo que en esa parte tuvieron uno, de la tercera y gol, tuvieron la jugada exacta cuando lanza el pase y termina totalmente, se va de un lado, él lo lanza a un lado y el receptor. Se termina abriendo al otro lado, diciendo, ¿dónde quedó la pica? Y cuando volteé, lo voy de baja para atrás. Ahí estaba la jugada del top-down y pudiera haber ganado el equipo de las Águilas, ¿no? Pero creo que vienen las dos pruebas fuertes para las Águilas. La primera, con el que va a competir directamente con tendiente a número uno de la nacional, que son los Niners. Los Niners, me parece que cada día, después de esas tres semanas que estuvo mal, empieza a mejorar mucho en el tema ofensivo. Con variantes, con McCaffrey corriendo, con Ayub, con Divo Samuel, con una gran defensa jugando bien, porque imagínate, ahora ya no tienes que preocuparte por Boussa, por Amstreet, sino ahora te preocupas por Chase Young, ya te preocupas por Tres, ya te preocupas atrás por Ufanga. O sea, este equipo te empieza a demostrar que tiene un gran talento defensivo que te puede ayudar. Y hoy si vemos un Borg Puerte como ha estado, creo que si estos Niners, es el juego que estaban esperando. Los Niners tienen para ganarle al equipo de las Águilas y esperar un tropiezo más para que ellos se vayan en la uno de la nacional. Y después ahí te toca Dallas, que sí, Dallas es muy como gitano, pero cuando jugaste con ellos en Filadelfia, te complicaron. Y Dallas es muy fuerte de local. En eso sí, alguien las debe saber, que Dallas va a ser muy complicado jugando de local. Y creo que una chance de Dallas poderle también como competir y tratar de que pierda juegos y poder llegar al mismo, se me fue el nombre, rating o la misma, juegos ganados y perdidos, podemos llamar que Dallas tendría su oportunidad de jugar, pero tiene que ganar a las Águilas. ¿Cómo le puedes ganar? Pues es que tienes que parar a Yellow Horse. Lo que tienes que hacer es parar a Yellow Horse, pero tratar de que siempre se meta, porque tienes un Kelsey que juega muy bien en el centro, muy bien sus tackles. El equipo tiene totalmente, no que ir como podemos llamarlo, que ir a la ofensiva con todos, sino meto a cinco en línea, seis y me voy con... No, creo que tienes que, con dos, tres hombres importantes que se puedan meter por lo que viene siendo la parte de las laterales. Creo que hay una parte, me parece que es el tackle defensivo derecho, creo que es la parte más débil, si lo podemos llamar así, de las Águilas. Creo que ahí puede estar el punto, pero el otro problema es cuando tú colapsas la bolsa, Yellow Horse es alguien que sale y corre. Entonces ahí tendrás que buscar con tus variantes, ¿no? La ventaja para muchos de estos, tanto para Dallas como para el equipo de los Niners, es que tienes muy buena secundaria. Puede estar ahí el tema, tratar de a lo mejor interceptar, pero lo que no puede equivocarse es cuando llegues a la zona roja y estés en ofensiva, tanto Pordi como Prescott, tienen que anotar. Yo creo que es la única manera que le puede ganar a ese equipo, anotar y anotar y no dejarlos. La ventaja es que este equipo no ha dejado anotar a sus rivales en el segundo periodo. Entonces ahí está la clave, pero yo sí veo tanto a Dallas como más los de San Francisco, que sí le pueden ganar a estos Águilas de Filadelfia. Bueno, vamos con el calendario, ahorita voy a preguntarle aquí qué partido por partido. Empezamos el día de mañana con Seahawks contra Vaqueros, es en Dallas el partido. Y eso es mal lo que tú vas con los Vaqueros, mi estimado. Sí, 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 sí. Los Vaqueros, porque los Vaqueros básicamente, o sea, no es para que los tomen a la ligera, ¿no? Pero Dallas ese equipo como que está aspirando y tiene talento más para competir en la parte alta que acá en medio. Sobre todo un juego importante para Dan Quinn, que enfrenta al equipo de sus amores, con el que ganó el Super Bowl. y es una manera de seguir acumulando currículum para entrenador en jefe otra vez, ¿no? O sea, ahora buscar descomponer a la ofensiva de los halcones marinos, que lo que son las cosas, ¿no? Tuvieron contra en esta semana oportunidades de avanzar en la división y no pudieron. Y por eso siguen con etiqueta de pretendientes, ¿no? Pero Dallas es un equipo que se ve que nada más está esperando, ¿no? El momento de la revancha contra las Águilas de Filadelfia. Entonces, a ver qué es lo que sucede con ellos. Bueno, siguiente juego. Yo voy también con Dallas. Siguiente juego. Vamos con Cargadores de Los Ángeles contra Patriotas. Cargadores, Osvaldo. Cargadores, qué ojo, ¿eh? Y ahí te lo voy a decir, Kike. Ya se fue Frank Rage. Ya corrieron también de los Raiders a este... Ahí se me fue su nombre, del Head Coach. Ay, a ver si me acuerdan, este... ¿En los cargadores? Se me fue el nombre del Head Coach que estaba en los Raiders. En los Raiders. McDaniels, sí, McDaniels. Josh McDaniels. Ahora, el de los cargadores, va que peligra, ¿eh? Sí. Va que peligra. Los dos, estoy completamente de acuerdo contigo. De Bill Belichick ya se ha rumorado. En semanas anteriores, de que le van a buscar la, ¿cómo decir? La salida honorable, de Corosa. De Corosa, la palabra es de Corosa. La salida de Corosa en que vaya, que según con todo y de que ya está apalabrado, todavía tiene contrato vigente con los patriotas, se habla mucho de que si no estaría disponible para ser intercambiado. Y se hablaba de los, de los commanders, ¿sí? De Washington. Parecería, sí, que la era de Bill Belichick se está agotando en Inglaterra. Obviamente, acá, eh, Bill Belichick ha sufrido mucho en el sentido de que no ha encontrado los recambios para la gente que, que lo ayude en las posiciones de coordinador. Tanto en su momento, Matt Patricia como, como Josh McDaniels funcionaban de cabo a rabo. Y ahorita, eh, sencillamente es una situación que, que Nueva Inglaterra parece que no, no tiene pies y cabeza. Y, este, la derrota, obviamente, contra los gigantes cala, porque los gigantes para nada están, nada están bien. Y, este, y como dices, en el caso de los cargadores, Staley es, Staley y otro entrenador del que vamos a hacer ahorita mención, que, que en cierto modo ya lo invocaste ahorita en, en el inicio de tu participación, este, Osvaldo. Pero ahorita vamos a hablar de él. Staley está caminando con, en hielo delgado, o sea, y necesita, la única manera de la cual va a salvar su, su, su trabajo es que, que ganen. Y, pues, y que ganen lo que les queda, porque, lo cual ya de entrada se ve muy difícil. Bueno, pero todos opinamos que cargadores favoritos sobre Patriotas, ¿no? Sí, sí. Además que Bell y Chick dicen que ya tiene la soga en el cuello, ¿no? Sí, sí, va a ganar cargadores el juego. Leones Santos, híjole. No, los leones. Es que. Más con la derrota que le puso a los empacadores, si es fue un, eh, si baja los brazos, acá hay equipo, yo sí veo que los leones van a salir con todo. No, porque también sigue, ellos también van a buscar, esperando tropizos de las salidas para ver si se puede meter como uno de la nacional. Está complicado, pero ellos también buscarán y ya si tropezaron, no creo que pierdan dos juegos seguidos. Los leones no creo. Los leones tuvieron dos juegos consecutivos en donde, pues, no sé si subestimaron al rival o los rivales se le fueron, porque estuvieron cerca contra Chicago. Chicago, recordemos, o sea, Chicago, la verdad, o sea, estuvo a nada de sacarles el triunfo en Detroit y luego contra Green Bay, de igual manera vamos a andar ahorita al hablar de Jordan Love, pero los empacadores fueron a buscar el juego. Lo fueron, fueron con mucha personalidad y Detroit, al contrario, se pasó de revoluciones, sobre todo la última patada que se la quiso jugar, quiso sorprender Dan Campbell. Son las instancias en donde se nota todavía cierta inmadurez de que hay que bajarle dos rayitas. Detroit todavía estaba en el juego. Se la quieren jugar, no es el escenario, por ejemplo, contra Kansas City de la semana uno, de que al contrario, lo que quieres es probar tu valía con el equipo fuerte. Acá era jugar, ahora sí que el juego largo, tener la paciencia y hacerte del momento. Se aboraza Campbell, les da, le falla el intento de jugar sorpresa, les deja un terreno corto a los empacadores y los empacadores culminan su obra. Así que, yo siento que es un partido en el que Detroit se va a desquitar, va a cobrársela con los Santos, sobre todo porque los Santos, este es otro, otro que fíjate, no tiene tanto reflector, pero Danny Salen también como que no se ve, no se ve que esté, vamos a decir, armándola bien como para justificar su permanencia en el equipo al finalizar. Santos tiene un equipazo, también si lo ves, tiene un equipazo, pero bueno. Tiene elementos, pero no se ve ahorita como equipo. Falcons Jets, híjole. Ojo, que ya se habla de que Aaron Rodgers puede regresar. Y es la única esperanza de los... Oye, ¿cómo le fue a los Jets con el lobo quarterback? Perdieron. Bueno. Perdieron. Con Miami. Bueno, no, voy con CJ Robinson con los Falcons. El juego del Black Friday. Voy con los halcones. Yo también me voy con los halcones de Atlanta. Yo voy a ir con los Jets. Nada más por ahora sí que a los que les voy a tener más confianza es a su defensiva. A su defensiva. Bueno. Acereros Arizona, ¿no? Si no lo ganan los acereros ya. Ya, ya está. La temporada está. No, no, no. Pero lo de Pittsburgh es increíble. O sea, Pittsburgh está con 7-4. Está a un juego de la siembra número uno. Sí, de la de Baltimore. Juego, juego y medio. Está juego y medio. Es increíble que Pittsburgh que parece... Se veía el rival más débil en cuanto a coreback. Obviamente por Burro, por Lamar Jackson. Vaya hasta por Deshaun Watson que más allá de sus líos extracurriculares tiene talento. Y se veía, o sea, como una opción. No, acá todos los... Burro cayó, Watson cayó. Lamar Jackson está como que... Sí, ¿no? Ahí estás. Y sin embargo ahí está Pittsburgh. O sea, yo siento que van a ganar los acereros. De igual manera más bien basados en su defensiva. Pero es de destacar. O sea, que si quiere estén en esa posición ahorita de contender en las alturas de la conferencia. Osvaldo, Pittsburgh, ¿no? Yo creo que también gana Pittsburgh porque le ayudó el cambio de la... Digo, ya necesitaba un cambio. Y el cambio fue el coordenador ofensivo que le ayuda mucho a Pittsburgh. Y ahorita se notó. Tiene este evento y hay que explotarlo o se trata. Pero creo que sí también Pittsburgh parece que regresa y toma confianza. Y este equipo seguramente va a empezar a crecer un poco más con las ideas ofensivas nuevas que trae con el nuevo coordenador. Claro, no. Y se notó que hubo, vamos a decir, un poco más de armonía. De armonía, o sea, en el sentido de por lo menos de no repelar las ejecuciones. Con excepción de Deontay Johnson. Que hasta se hizo viral. O sea, como su interés desgano ya indiferencia. Una jugada de que hay un balón suelto y él así como de que, pues, desgraciadamente honrando, entre comillas, esa mala tradición que algunos receptores de Pittsburgh se han ganado. De que tienen comportamiento de divas, como en su momento Pláxico Burres o Antonio Brown. Sí, en esos dos casos en particular. Acá lo de Deontay Johnson, perdóname, pausa, pero ni siquiera eres de los meros meros. Y si aunamos a lo que pasó con George Pickens, que también ha tenido así como que desplantes. Entonces, siento que a Mike Tomlin le hace falta poner orden ahí. O sea, con todo y de que nadie le discute que es buen líder. Pero siento que ahí es donde está en cierta deuda con su equipo en este año. Y se te olvida alguien que también su barrinchito le vio un bel. Bueno, pero sabes que esa fue más por cuestiones de contrato, de dinero. Que vaya, no son tan achacables a Tomlin. Y se acabó su carrera. Pero esta, la de Pickens y la de Deontay Johnson, o sea, son poco excusables. Bueno, vámonos un poco más rápido, se nos está acabando el tiempo. Indianapolis-Tennessee, voy con Tennessee. Los Titanes. Yo voy con Indianapolis, que al contrario jugaron, tuvieron buen desempeño este fin. Yo voy con los Potos. Bueno, Commanders-Delfines, voy con los Delfines. No, los Delfines, ya corrieron a Jack del Río y Ron Rivera, no creo que el siguiente año, igual ya ni termina la temporada, ¿eh? Sí, fíjate, son dos seguros, o sea, los que se llevan los titulares de los entrenadores que están, ahora sí que en la mira. Pero Ron Rivera es de los que también va a estar considerado. Denver-Texanos, no, Denver, con lo que está demostrando Sean Paytel. Denver, regresó Denver, ¿no? Este es un muy buen juego porque tanto Denver como los Tejanos, este básicamente va a ser por un boleto. O sea, así como pinta la situación, ¿por qué? Porque Denver con todo y de que había iniciado uno, este, cinco, ya se metió, ya está en el panorama. Y los Tejanos, nada más porque les falló el gol de campo de 59 yardas, este, al final, de más de 50 yardas, este, mata a Mendola, que le dieron las gracias. Pero va a ser interesante sobre todo el duelo entre la ofensiva de Houston y la defensiva de Denver. Y el que gane este juego es importantísimo porque va a tener el criterio de desempate si se llegan a definir lugares de playoff más adelante. Ok, Carolina, Tampa, voy con Tampa, Carolina ya está pensando en el 2024. En la ronda uno, yo también voy con los bucaneros, que ahí van, ahí van, pero, híjole, sí, Brian Floyd tendrá que cuadrar a muchas cosas, pero, o sea, a tumbos, pero ahí la lleva. Carolina, Carolina corre no solo a Frank Reich, sino también a Josh McCown, que se hablaba hace un par de años que fuera de entrenador de los Tejanos, y también a Doug Staley, el entrenador de corredores. O sea, limpia total, o sea, quieren recuperar, poner las condiciones para que Bryce Young produzca porque produzca y trae gente de su agrado. O sea, vendieron mucho en el draft. Sí, no, 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 no. Este, yo pienso, yo pienso que va a ganar. Tampa. Tampa, pero no por mucho. Sí, sí. Ok. Voy con, este, Cafés contra Rams, voy con, híjole, voy con los Cafés. Me voy con los Rams también. Híjole, yo me voy con los carneros nada más porque tienen un poco más de coreback. La defensiva, o sea, la de los Rams no es la de hace un par de años, y la de Cleveland está mucho mejor, pero traen un poquito mejor de coreback. O sea, que yo le voy a los carneros. Bueno, vamos. El juego de la semana. El juego de la semana, San Francisco, Águilas. Osvaldo. Los Niners. Filadelfia. Yo también voy a Filadelfia. Es que es en Filadelfia, eso me mueve. Sí, no, no, Filadelfia saca un juego, o sea, de que, su mérito es que se quedaron ahí en el juego. Yo le achaco nada más como comentario lo que decías Osvaldo. Pero, Sean McDermott es el que, pero, tienen la cara, o sea, de que, como que se nos está yendo. Sobre todo por una cosa. Filadelfia se aprovechó de que se apanicaron los Bills. Básicamente se apanicaron y nada te lo dice como, todavía que les mete el gol de campo de casi 60 yardas Jake Elliot, para empatar el juego, que se veía improbable, pero lo lograron. Les dejaron 20 segundos. Pues, todavía tenían un tiempo fuera y deciden arrodillarse. Y dices, búscala ahorita. ¿Para qué te arriesgas? Sobre todo este que ya demostró que tiene buena pata, que están de suerte. ¿Por qué? ¿Por qué se negaron? O sea, Filadelfia lo que tiene es que trae un buen pulso. O sea, se ha topado situaciones en las cuales ha estado en extremo, al límite, y hay una si ha dado la cara. O sea, yo siento que si hay un equipo bien construido para darle pelea es San Francisco y que traen la motivación de cómo acabó el juego de campeonato la temporada pasada. Pero yo creo que gana Filadelfia. Yo también. Green Bay, Kansas. Voy Kansas. O sea, Green Bay se topa con París. No, Kansas City. En Green Bay, en Lambó, los jefes regresan ahí después de 8 años. Bien por Jordan Love. Está bien. Salió con ganas de darle esperanza a Green Bay y lo logró. De hecho, está igualando en números a Aaron Rodgers en su primer año. Lo que necesita es construir. Esta va a ser prueba fundamental. Ya demostró que puede ganar dentro de su división en el camino a uno de los equipos fuertes. Necesita ganarle a el equipo. Necesita actuar de manera importante ante el equipo. Kansas City de todas maneras. Sí, claro. Y cerramos lunes por la noche. Bengalis, Jaguares. Híjole, voy con Jaguares nada más porque no está Joe Burro. Osval. No te escuchen, Memo. Me dijiste que Cincinnati contra quién? Contra Jacksonville. No, los Jaguares. Los Jaguares. Los Jaguares se llegan a topar a Cincinnati. No sé si se acuerdan que el juego, un Cincinnati contra Jacksonville, es lo que dinamitó, nada más que fue en Cincinnati, la salida de Urban Meyer, que se fue, él se quiso ir por otro lado, como fueron a Cincinnati o el estado de Ohio, donde él tuvo sus días de gloria, que se quiso ir aparte y ahí se puso a farolear y ahí me lo corrieron. Cincinnati está, gracias por participar. Pensando en el 2024. Sin Joe Burro, este equipo no es conteniente. Entonces, los Jaguares van a ganar el lunes. Gracias, Osval. Gracias, Memo. Por cierto, ganaron los borregos Monterrey otra vez bicampeones. Les repiten la dosis y también de visita lo que viene siendo el Monterrey. El año pasado les ganaron tiempo extra en el Gaspar Mas. Lo vuelven a hacer este fin de semana, mejor dicho el viernes, pero jugando ahora sí que buen fútbol. Estos borregos otra vez parece que empieza una dinastía a crecer en lo que viene siendo el tema de la UNEFA. Va, gracias, gracias, Quique. Un placer, Javi. Gracias, saludos a todos. Gracias, yo soy Guillermo Lemus Legaspi y nos escuchamos el siguiente miércoles aquí en Tifosis. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tifosis, la pasión hecha radio. Recuerda, estaremos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por ansusmultimedios.com. Corre transmisión los jueves de 12 a 1 de la tarde.